Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Os traigo como han vandalizado la casa de Gerard Piqué Una de sus casas, porque ya sabéis que se dedica un poco a la especulación de viviendas No solo casas, sino también pisos, edificios, locales Todo lo que se le ponga por delante con tal de ganar dinero Pues claro, ha habido un grupo de jóvenes que están cansados de toda esa gente que gana dinero a costa de los demás Y es el caso de Gerard Piqué y su padre, que ya sabéis que tiene diferentes empresas En cuanto a especulación de viviendas se refiere Pues han vandalizado su casa, la que tiene concretamente en La Zardaña Donde vive, supuestamente, con su novia, con Clara Chía Cuando no están en ese piso del centro de Barcelona Han entrado, no dentro cuando él estaba Que algunos, podéis decir, pues hubiera estado bien que estuvieran dentro ellos Pero no, no estaban, seguramente estaban en Barcelona Y han aprovechado para vandalizar la parte de fuera de esa vivienda Con algunos insultos, pero sobre todo con esa especulación que él hace Os voy a enseñar incluso un vídeo, pero antes os voy a poner un poco en antecedentes Militantes de Arran se cuelan y vandalizan la casa de Gerard Piqué en La Zardaña En un vídeo se ve a los propios implicados vestidos con traje y corbata Y, lógicamente, con pasamontañas para que no se les pueda reconocer Y guantes dentro del jardín de la propiedad de Gerard Piqué Aquí tenemos esos militantes de Arran Que, para quien no lo sepa, son una organización juvenil vinculada a la CUP Que es un partido político completamente independentista Algo que a mí me llama especialmente la atención Porque, como ya sabréis, Gerard Piqué es independentista Y así lo ha dicho en más de una ocasión Aquí podéis ver en esta imagen Pero ahora os enseño ese vídeo donde ellos mismos lo han colgado a través de las redes sociales Pues estos militantes de Arran han entrado la semana pasada, el pasado lunes En una de las propiedades que tiene Gerard Piqué en esa comarca de Gerona Y han pintado en sus paredes la frase Fuera pijos Según ha explicado esa entidad a través de redes sociales Donde con un vídeo nos enseñan lo que le han hecho Esta acción se enmarca en una campaña Con la que esta organización Quiere pasar a la ofensiva En contra del monocultivo turístico Que ahoga al Pirineo Contra los pijos Entre ellos Gerard Piqué Los rentistas y los especuladores Por ejemplo, él y su padre Que hacen nuestras vidas una miseria Mientras, tú tienes que irte De la Cerdaña Porque no puedes pagar el alquiler Que esto no pasa solo en esa zona Ya os digo yo Que Barcelona, Cataluña Está prácticamente igual Nos asfixian No solo con las hipotecas Que es muy difícil conseguir una hipoteca Sino con los alquileres El 64% de la vivienda son segundas y terceras residencias O sea, gente que no vive allí Gente que es rica Que vive en otras zonas de Cataluña Y tienen esa casa simplemente para especular O para ir de vacaciones Y se abren de media 14 días al año Por eso solo van de vacaciones Pijos de mierda Así es como lo dicen en ese vídeo No somos vuestro decorado En ese vídeo que se ve a uno de los implicados Vestido con traje y corbata Pasa montañas negro y guantes Está dentro del jardín de la propiedad de Gerard Piqué Mientras pinta con un spray de color verde En la puerta de madera de la vivienda Donde dice fuera pijos Mientras, una voz en off Asegura que los pijos de Barcelona Que vienen a divertirse en nuestras pistas de esquí Y en nuestros campos de golf No pintan nada en nuestro territorio Esto directamente lo que está diciendo Es como si se lo estuviera diciendo a Gerard Piqué Vamos a ver el vídeo Y vamos a escucharlo Estás farta de haber de marxar a viure fora Por un repudente pagar un habitatge digne a la Cerdanya? Avui t'explicarem alguns consells pràctics Sobre com prendre partit No som el vostre especulador de confiança Sinó les joves de rank I avui us ensenyarem La segona residència de Gerard Piqué Perquè pugueu veure El que cap de les joves del Pirineu Es podrà permetre mai Mentre tu has de marxar de la Cerdanya Perquè no pots pagar un lloguer El 64% de l'habitatge de la Cerdanya Són segones i terceres residències I s'obren de mitjana 14 dies l'any Deixem ben clar Que el nostre territori Els pijos de Barcelona Que venen a divertir-se Amb les pistes d'esquí Els camps de golf O amb les seves residències de luxe I a fer-ho servir com un decorat Per el seu postureu a l'Instagram No hi pinten res De fet són els culpables Que haguem de currar una mitjana de 14 hores al dia Servint el seu copeu i el seu tardeu Per cobrar un sou mínim Per últim Recordem els pijos Els empresaris Els polítics i els rendistes I tots aquells responsables De la destrucció del Pirineu Que no adoptarem en arribar Fins a les últimes conseqüències Per guanyarles la partida I per viure per fi Una vida que mereix i ser viscuda Estàs farta de ver... Bueno, aunque lo dice en catalán Lo que dice en ese vídeo Es lo que yo os he leído Antes de enseñároslo Y termina diciendo Que llegarán Hasta las últimas consecuencias Si es necesario Gerard Piqué siempre ha presumido De tener un alto patrimonio Fruto de su carrera Futbolística Pero más bien El dinero que tiene Y en alguna ocasión Lo hemos comentado Sería por las inversiones Que hace en cuanto a patrimonio En patrimonio tengo Más que el presupuesto Del español este año Así bromeaba el propio Gerard Piqué Cuando acudí al programa La resistencia El pasado año 2019 Mucho más de 57 millones Porque cuando normalmente Los entrevistados van a ese programa El presentador David Broncano Le suele preguntar Cuánto dinero tienen En su cuenta corriente El que fuera jugador De el Barça Entre los años 2008 y 2023 Tenía en ese momento Cuando fue a esa entrevista En el año 2019 45 millones de euros Solo en conceptos De inmuebles Ahora seguramente Esa cifra Habrá ascendido Porque la especulación Inmobiliaria Cada vez es más alta Entre ellos Tiene por ejemplo Una vivienda De tres pisos En Barcelona Valorada En 4,5 millones De euros Y otros Casi dos millones Solo En vehículos De alta gama Según recogía El mundo deportivo En el año 2022 Todo esto Son cifras Como estáis viendo Un poco anteriores Pero que Como la especulación No para de crecer Seguramente Esas finanzas Irán en aumento A pesar Que por otro lado Tiene algunos Problemillas Económicos Porque la Kingsley Ya no la ve Casi Ni él Me podéis dejar Vuestras opiniones A ver que pensáis Vosotros Si os parece Mucho O poco Lo que le han hecho Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!